El Ministerio de Salud ha emitido el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, donde detallan que durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de abril del año en curso, han registrado a 45 nicaragüenses confirmados con COVID-19, lo que representa una leve disminución con respecto a la semana anterior, donde el MinSA reportó del 12 al 19 de abril, 49 casos de COVID, es decir, cuatro casos menos. El reporte indica que 27 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MinSA ha atendido a unas 14.395 personas con COVID-19, y estas personas que han estado en seguimiento responsable han padecido con frecuencias a hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, así como antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19 y aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallaron el número de muertes por esta causa. Hasta la fecha, el MinSA ha logrado la recuperación de 14.116 nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.